Desde el domingo pasado, el nombre de Ricardo Peralta no ha dejado de ser tendencia. Como sabemos, actualmente es uno de los participantes de la Casa de los Famosos México. Sin embargo, ha estado en el ojo del huracán por lo que le dijo a Arat de la Torre en el posicionamiento que hubo hace unos días. Yo sé que tal vez tú me puedas decir, o tal vez la gente en casa diga, solamente se refería a que no le gustó su ropa. No, yo sé perfectamente que no te referías a eso porque tampoco existo para ti en esta casa. Y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. Pues las consecuencias han sido grandes. La medida masiva de seguidores para Ricardo Peralta tras lo sucedido. Dieron de baja el perfil de Ricardo Peralta en Instagram, ya no existe. Bueno, no te vayas que aquí te platico todo el contexto. Ricardo Peralta, o también conocido como Pepe, tiene 34 años actualmente. Se dio a conocer por su canal de YouTube llamado Pepe y Teo, que creó junto con su amigo César Doroteo desde el 2011. Pero fue hasta un año después que comenzaron a visibilizar más los temas relacionados con la comunidad LGBT. Este proyecto le abrió las puertas para participar en diversos realities. Fue parte de una de las temporadas de LOL, programa producido por Eugenio de Revés. También llegó a Masterchef Celebrity, donde se llevó el primer lugar. También desde febrero comenzaron a hacer en vivos en el canal Trío de Tres, junto a Jair Sánchez y Dani Valle. Y ahora es uno de los participantes de la Casa de los Famosos México. Mucha gente en redes sociales ha expuesto las actitudes de Ricardo que ha tenido dentro de la casa. Su primer momento controversial ha sido su forma de relacionarse con Sian, compañero suyo en Cuarto Tierra. Quien después de haber notado un acercamiento por parte del chico hacia él, le aclaró que solo podía tener una relación de amistad, pues a él le gustan las mujeres. Sin embargo, el público ha notado que Ricardo trata de repetir con Sian la misma historia que se vivió en la primera temporada de este reality, la relación entre Wendy Guevara y Nicola Porchela. Incluso Adrián Marcelo lo llegó a comentar, pero el público lo cataloga como algo innecesario. Además, el haber compartido su opinión en la que dice que el feminismo no existe y que las mujeres solo lo ven como conveniencia. Por más que exista, por más que ya no existe, y no me lo tome a mala gente feminista, pero no existe, es una cosa social. Luego Ricardo argumenta que como miembro de la comunidad le duele hacer tales afirmaciones porque los homosexuales han aprendido mucho de la educación impartida por las mujeres. A mí me duele muchísimo decirlo, y lo sé porque los jotillos mamamos, toda la educación que mamamos, la forma en la que nos llevamos entre nosotros los jotillos, somos dos chavas peleando, somos dos chavas peleando, o sea, sé que los hombres tienen estos códigos como de no, bla, 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 y los entienden y los valoran y etcétera, pero como aprendimos muchas cosas del lado de la mujer, la mujer no existe eso, existen formas de apoyo a conveniencia. Pues estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron negativamente, calificando a Peralta de hipócrita. Incluso las críticas, en su mayoría, recordaron que en su canal Pepe y Teo, en diferentes momentos habían mostrado apoyo al movimiento feminista y habían aburrado temas relacionados con el 8 de marzo. Con todo esto, solo ha hecho que los televidentes empiecen a odiar su permanencia en el programa. Ahora, para que entiendas el problema de Ricardo con Arat, todo comienza cuando la semana antepasada, después de una de las galas de la torre, le pidió, a modo de broma, que se cambiara porque lo ponía nervioso, y dando a entender que se parecía a un personaje de un programa que existió a finales de los noventas, llamado Cero en Conducta. Ricardo, ya quítate de ese restaurante, por favor. Con el nervioso, güey. La maestra Canuta, c***o, a ver si la lazo de mi. En ese momento, todos lo tomaron como lo que era, una broma. Sin embargo, días después, Ricardo fue a quejarse con los de su cuarto y comenzó a exagerar un poco las cosas. Lo del moño así y la boinita, me agarró así y me dijo, Ricardo, ya quítate eso, que me incomoda verte. ¿Puedes imaginar lo que le voy a decir? Tengo la explicación perfecta que le voy a decir. Bueno, así me van. Entonces, este domingo pasado, Ricardo se lanzó contra Arat de la Torre, afirmando que los comentarios que el actor hizo sobre su vestuario habían cortado su derecho de expresión de género, pues en pocas palabras lo tachó de homofóbico. Mi orientación sexual es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es género fluido, no binario, eso quiere decir ni mujer ni hombre. Yo sé que tal vez tú me puedas decir o tal vez la gente en casa diga, solamente se refería a que no le gustó su ropa. No, yo sé perfectamente que no te referías a eso porque tampoco existo para ti en esta casa y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. Y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta. Arriba los jotos afeminados. Por lo tanto, Arad manifestó que Ricardo estaba jugando sucio y lo que pretendía era poner a la comunidad en su contra, además de mencionar que tiene un hermano gay a quien ama y respeta muchísimo. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo te respeto y te he respetado siempre y mi respeto es para ti, siempre y para toda tu comunidad y lo he demostrado durante todo el tiempo. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano. Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género. Mi respeto para tu comunidad, mi respeto para toda la comunidad LGTB y para todos los demás. Incluso el actor le pidió que no tratara de ser Wendy Guevara. No eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra historia, porque esa ya se contó. Muchas gracias. No me salgo, ya no. Minutos más tarde, Wendy manifestó su apoyo a Arad. Y qué bueno que Arad lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así y le dejara tan manchado. Porque no mames, hemos visto a la persona que es mi comadre. Bueno, y les cuento. Yo tengo, yo conozco a Arad de la Torre, le hablo muy bien. Cuando yo lo veo a él, él me abraza, me abraza de esos abrazos sinceros, de verdad. Si él fuera homofóbico o algo así, créanme que ni me saludara ni nada. Y la verdad, no entiendo el comentario que Peralta le dijo como para hacerlo quedar mal. Pero todos los que conocemos a Arad sabemos que en realidad él es bueno y más porque tiene un hermano que es gay. Oye, no mames, se pasó, Ricardo. A todo esto, muchos han opinado al respecto, pues el diseñador Juan Oyervides dejó en claro que reprueba las actitudes de Peralta, quien ha mandado prendas para él. Fue por medio de sus historias de Instagram el que dejó en claro que estaba en desacuerdo con todo lo que había sucedido. La comunidad LGBT ha reprobado de manera contundente la forma en la que Ricardo Peralta quiso utilizar el movimiento al señalar a Arad de homofóbico con malos argumentos. Por otra parte, como sucedió con Gomita, parece ser que la agencia de Ricardo tampoco quería tener algo que ver con él, pues en su perfil de Instagram desapareció el correo de su management. En redes sociales publicaron un mensaje en el que emitieron una disculpa y aclararon que no son parte de su filosofía e indicaron que se abordaría la situación de manera frontal. Lo que el público interpretó como que lo sacarán de la agencia cuando salga del programa. Y no solo eso, sino que desde algunas semanas atrás se fue viendo como Ricardo perdía seguidores en Instagram. Pasó de tener más de un millón a 995 mil, pero ahora, con lo que pasó el domingo, comenzó a bajar demasiado, llegando a tan solo 912 mil. Sin embargo, el lunes por la tarde, las fotografías, videos y reels desaparecieron de su cuenta. Esto quiere decir que dieron de baja su Instagram para evitar seguir perdiendo seguidores. Había quitado el correo electrónico que él tenía de la agencia y tú los podías contactar ahí. Esta era la agencia. Y como Ricardo seguía perdiendo seguidores y la gente seguía tirándole a la agencia, pues ahora acaban de quitar su perfil de redes sociales. Chicos, como lo hemos visto anteriormente con otros participantes de la casa, sobre todo el Team Tierra, en donde por su mal comportamiento los internautas han estado investigando el oscuro pasado de estos mismos. Incluso los últimos tres videos de este canal se tratan algunos de ellos. Te invito a que vayas a verlos después de terminar de ver este. Entonces, como te comentaba, a Ricardo también le hicieron lo mismo. Usuarios en redes sociales empezaron a publicar todas las polémicas en las que ha estado involucrado. Y es que acá voy a ser muy cuidadosa con las palabras porque son temas fuertes. Resulta que Mario Pineda, también creador de contenido, narró que en 2017 conoció a Pepe y Teo, quienes lo introdujeron al mundo de YouTube. Según Pineda, estaba emocionado y su canal estaba creciendo, pero poco después de conocerse comenzaron los incidentes. Dijo cómo es que fue invitado a una casa junto con las otras personas ya mencionadas. Y contó cómo escuchó a Pepe reírse continuamente en una situación que involucraba acoso a un migrante. En otra ocasión, Pineda mencionó un incidente aún más fuerte, pues le bajaron el pantalón viéndole sus partes íntimas. Pues actualmente Mario dejó de crear contenido para YouTube. De igual forma, Renata Altamirano, modelo y bloguera, rompió recientemente su silencio sobre la relación que tuvo con Ricardo. Según declaraciones, la interacción con Peralta durante sus años de juventud fue traumatizante y la llevó a abandonar las redes sociales temporalmente. Altamirano describió cómo se sintió víctima de bullying por su aspecto físico cuando apenas tenía 17 años, antes de su transición como mujer trans. Me burlaban de mi aspecto físico, de mi forma de vestir y me llamaban inventada y ridícula en mi forma de vestir. Me da gusto que se le haya caído la máscara de esa persona, el tipo de ser humano que ahorita es Ricardo Peralta en ese lugar. De hecho, años atrás, Victoria Wolkova, quien también es una persona trans, ha llegado a platicar los momentos desagradables que vivió con estos dos. Solamente voy a decir que yo sí he sido víctima de comentarios transfóbicos y que yo no sé de dónde venían. Les digo, yo era muy amiga de Pepiteo, me caían muy muy bien y de repente vi un video. También muchos empezaron a hacer virales algunos videos desagradables en donde se le ve a Ricardo estar toqueteando a algunos hombres. Evidentemente mostrando acoso hacia estas personas, pero no lo voy a mostrar por respeto y porque está de más. Pero bueno, hasta aquí está el chismecito por ahora. Con mucho respeto dígame qué opinan, que saben que si hay algo nuevo o si se actualiza el tema, vengo y te lo cuento. Te invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.